Muy buena gente, bienvenidos a Diógenes Live Seguimos con The Ascent Y nada, me vais a ver doble hoy ahí en el... En el Broadcaster Porque como estáis viendo pues lo grabé y... Y no se me grabó el audio porque no lo activé Fui bastante inteligente por mi parte Y nada, vamos a hacer un resumen ya que estamos Porque la verdad es que estuve mareando bastante como de costumbre Y aprovechando que no grabé la voz Pues la grabo ahora y hacemos un resumen, ¿vale? Lo hacemos más rapidito Estábamos aquí en el High Street con el accesor bloqueado Entonces estaba mirando a ver si la misión principal Nos llevaba a otro sitio o lo que sea Porque me parecía a mí que había que hacer una misión principal Para desbloquear ese ascensor, ¿no? Que de momento pues todas las secundarias nos llevan allí ya Entonces nada, dije voy a hacer... A ver dónde está la principal Y la miré aquí Estaba viendo aquí... La de recoger bacterias Que pusimos bacterias, no sé si os acordáis Ahí en un sótano Ya... Dice al fin, ya casi hemos olvidado Este pequeño experimento Deberías volver a las torres del Lago Negro Y recoger las bacterias desarrolladas, ¿vale? Ya se han desarrollado Ya podemos ir a cogerlas Y la misión principal Que es la de lugares comerciales Que no me mandaba el ascensor Sino que me mandaba aquí en Black Towers también Entonces... Vamos a matar dos pájaros de un tiro Porque tenemos que ir allí para las bacterias también Y para esta Y luego las demás Sí que ya nos mandan Por el ascensor este de High Street Todas las demás misiones Ya sí que nos mandan por aquí Y no... De momento no podemos acceder, ¿vale? Al final no era ningún bug Era... Era que había que hacer la misión Entonces nada Me he ido por aquí No sé si habíamos hecho ya viajes rápidos O esta fue la primera vez Pero bueno, los... Como hay tantos enemigos Cada vez que pasas por la misma zona Pues... Lo que os digo Vamos a pasarlo Y creo que esta fue la primera vez Que hicimos ya viajes rápidos O la segunda, no sé Pero es aquí, ¿vale? Son las señales esas rojas de metro Aparecen en el mapa también Y bueno, aquí estoy cambiando mierdas Porque... Iba un poco petao Nada, ya estamos en las torres Del lago negro Hemos hecho... El viaje nos ha dejado ahí El viaje en tren Y vamos a ir primero a por las bacterias Que es la secundaria Y luego iremos a... A la principal Aquí te salen... Cuando estás siguiendo a por las bacterias A recogerlas Que salen ferales de esos Pero... Vais a ver ahora que salen de los normales Y de los... Y de otro tipo Que te lanzan como explosivos Y... No sé, es como que... Van subiendo de nivel Y a partir de aquí ya se va poniendo... Sobre todo a partir de que cruzas el... El ascensor aquel Que vamos a cruzar luego Se pone bastante jodido Y la verdad que putada, tío No he grabado del audio Esto, esto de hecho Creo que voy a bajarlo más Porque igual se nos está colando el audio A mí Por el micro también Mira, de momento Estos son ferales normales Ya veis que un tiro con la de carbón La destruimos Vale, estamos ya... Bastante cerca Estoy mirando ahí un poco... Un poco perdido, como no Pero bueno Estos son los que os digo Avanzando un poco más Hacia la misión Pues... Empiezan a venir jaurías de estas Por aquí de todas maneras Ya habíamos pasado Y no había... No había salido tan... Tantos O tan gordos Pues me están aguantando Hasta tiros de la de carbón Y eso Y también he visto Que cuando te vas muy lejos De su zona Y ellos empiezan a volver Así corriendo Se curan a saco Y no los pueden matar En ese momento Cuando están volviendo No los pueden matar O les tienes que dar Muy fuerte Para matarlos Como que les quitan Muy poco Y se curan Estos se han quedado Bugueados Y cuando vuelven A sus posiciones Algunos se quedan Bugueados A veces Un pallito así De lo más De los más gordos Que he visto De momento Eso Y los Los tironacos Que pega a veces De stuttering Y eso Aunque ahora De momento A bien Yo que se va Un poco a diez Pero cuando hay Explosiones gordas Si que se nota Que pega Hay una ralentización Rara Y lo notáis Yo lo noto incluso En el vídeo Cuando le doy Al golpe de cuerpo A cuerpo ese Por ejemplo Ahí se ralentiza Un pelín Y cuando te lanzan Un montón de explosivos Ahí se ralentiza Bastante Nada Estos han costado Un poquillo Porque ya os digo Que eran más duros Que normal Pero tampoco Demasiado Y ese es el callejón Ya donde pusimos Las bacterias Que hay que abrirlo Con la Con la consola Modificada Para abrir puertas Si no No abre Y estas son Las bacterias Que han crecido Están ahí Hechas Una plantita Y nada Las recogemos Y habría que llevárselas Al doctor Humedad Que está en la ciudad Que no creo que se llame así El tipo Pero bueno La misión Si que se llama así Nada Ahora nos quedaría Volver a A la ciudad A dárselas Pero antes de volver Pues vamos a Primero me he querido Ir allí A la misión Esa opcional Que hay ahí Arriba Pero al final No he ido Y lo que vamos a hacer Es ir a la principal Que está ahí al lado Vale Que es la Encuentra la caja Del decodificador Estamos buscando Un hacker Para el jefe Pong A ver si Nos ayuda A encontrar A los A los contrayentes Que nos han secuestrado La banda rival Esa O Es muy bien Quien Pues nos han secuestrado A dos A dos trabajadores Digamos A dos mercenarios Mira En este enemigo Que te lanza bombas Cuando caen Te da ahí como Un Un parón De la hostia Pues eso Nos han secuestrado A dos Personas Que son Bastante chungas Son bastante importantes Manejaban Temas Bastante Chungos En plan Son técnicos Seminformáticos O cosas de esas Y eso Estaba buscando Un hacker Para que nos ayude A encontrarlos A rastrearlos A ver a donde se los Han podido llevar O O cualquier cosa así Porque todavía no No tenemos información Ahí he visto que se puede entrar Parece Yo diría que eso es una de las Una de las torres Del lago negro No he llegado a entrar Pero Si parece que Ahí sale una flecha Para arriba Ahí Aquí estaba viendo A ver de ir ahí A la misión amarilla Secundaria Que tenemos Pero He visto mucho lío Y digo Me voy a ir A la principal Y eso hemos hecho ¿Vale? Voy a pasarle un pelo La principal Está aquí Aquí cerquita No sé a cuánto metro Pero Ahí lo pone 160 Y nada Como está aquí Al lado De las torres También Pues no hay No hay pérdida Y eso Las misiones secundarias A lo mejor Lo suyo Es cogerlas todas Las que puedas Y conforme te vayas Yendo a los sitios Ir haciéndolas Poco a poco Y luego Ya cuando las tengas Te las llevas Al que te dé la recompensa O lo que sea Estoy mirando aquí Porque no encuentro La misión Pero está aquí Al lado Vamos Ya hemos llegado De hecho Nada Aquí tenemos que entrar Como a los urbios La cala Del decodificador Se llama esto El decodificador No sé si es que será El sitio Está todo lleno de cámaras Que nos van grabando Por ahí La cala Ya no Aquí hay Que nos danza Agregale Sabes Que nos van Para Que nos van El Y nada, aquí estaba hablando un poco con este Dando un poco una vuelta y tal Que tampoco me dice mucho importante Aquí hay alguna cosilla en el aseo Pero bueno, eso Lo dejo por si jugáis Que lo veis vosotros también Vamos a hablar con el hacker Estoy a punto de hackear la condición distribuida ¿Cómo has encontrado esto? Se supone que es un escondite secreto Se creía que íbamos a ir a por él o algo Te han enviado Pond Si, conozco demasiado a ese Sin esos moradores estáis bien jodidos Eso se refiere a los Tengo dos genétidos en el cúmulo 13 Pond debería saberlo El muy cabrón Os ayudaré Pero no lo hago por Pond Ya estoy metido en el servidor de vigilancia Echemos un vistazo Va a mirar ahí a ver Y se parece que hay un montón de placas inválidas Han cruzado el escáner de la puerta de Cosmodrome hace unos ciclos Con la de vuestros moradores ¿Vale? O sea que Han pasado por el Por el escáner de la puerta del Cosmodrome Con la gente que nos han secuestrado ¿Vale? Es una pista Esto me queda ahí un poco que no entendía No puedo decirte dónde están vuestros moradores Si ha sido el UVO ¿Quién se os ha llevado? Tendrás que ir a preguntarles a ellos Creo que dice ahí Y nada Aquí le preguntamos un poco de todo Y dice un poco de lo que trabajan Son ahí como hackers y tal Sé que el UVO es como el hombre de saco para muchos Pero se lo hacen su trabajo Como todo el mundo Se puede hablar con ellos Pero no es amenaza ¿Vale? Esos son los del Onix Boy Son los que sospechamos que se los han llevado Seguramente volverás a necesitar mi ayuda Antes de que esto termine He conectado tu estela a mi sistema de comunicación Para que me llames si necesitas Y que quede claro Que esto lo hago por el cúmulo 13 Y ponme de una no a favor Cuando todo acabe ¿Vale? Ya te he dado permisos Dentro del registro de la acrología Ahora puedes acceder al nódulo Estás ascendiendo, colega Llega a la zona de acrología La gran vía ¿Vale? Ahora con el permiso este que nos ha dado Dice que ya nos ha dado permisos Eso es lo que nos va a dejar entrar en el ascensor Ese que no podíamos entrar ¿Vale? Ya tenemos que ir a la gran vía Que eso está Arriba del ascensor Justamente Y bueno, explorando un poco por aquí Tenemos un casco de Faraday Que es para protección eléctrica Obviamente Componente básico Creo que hay ahí componente Avanzado Esto es una Una CIA de esas Como la que habíamos Encendido al principio del juego Que es como una IA Que controla ahí Parte del sistema ¿No? Y nada, ahí tenemos un Un vendedor Todo el otro es para mejorar Vamos a verlo ahora Aquí estaba hablando de la peña Vale, pequeñín este Es para Se supone que para Ponerle skins a las armas Que ya hemos cogido Pero no aparece ahí ni una No sé por qué Y este es para ponerle Mejoras a las armas Vale Y hemos mejorado aquí El cañón de carbono El carbón Y no sé si alguna más Mejoré al final Pero vamos Creo que es la de terror Sí Faltan componentes Al final no Subí la de carbón Y ya está Me parece Un puntito Vale Y este es el de El otro vendedor Que hay ahí Que te vende cosas tácticas Y nada Le vendí un poco la basura He subido unos puntillos Ahí de constitución Y tal Y nada Ahora tenemos que ir a A la gran vía Es solo salir de aquí Y nos van a desbloquear El taxi ¿Vale? Sabéis que tenemos el El tranvía ese que habéis visto O el tren Y ahora salir aquí Te desbloquean el viaje Rápido en taxi Que es donde estés Da igual donde estés Pero pulsas la T Y... Hostia soy doble aquí Pulsas la T Y... Y ya te aparece el viaje rápido ¿Ok? Y vas en taxi En vez de entrar en vía Entonces nada Vamos a pulsarlo Ahora mismo Ahora mismo tenemos que ir a ascensor Para subir a la gran vía Y nada Seguramente Iremos primero a Hablar con el doctor Humedad ¿Vale? Para finalizar la La misión Para decirle que ya tenemos Las bacterias Entonces vamos a Acrología Este es el menú del taxi Así lo pongo Vamos al Cúmulo 13 ¿Vale? Que es donde está El doctor Humedad Este Esta es la secuencia del taxi Está bastante guay Y esta es la secuencia De cuando te deja El taxi He visto también Ha salido un vídeo De El juego este Como Con cámara en primera persona ¿No? Que se puede poner Con una herramienta De Unreal Engine No sé si es el 4 El 5 Creo que es el 4 Una herramienta Bajándote el programa Y demás Puedes conseguir Meterte en la consola Y poner Cámara libre Y ver las cosas De cerca Está muy bien Si lo queréis ver Buscarlo Creo que pone First Person Mod O Cámara O algo así De Ascent Y se ve todo De cerca Se ve todo muy bien Este es el doctor Humedad De las bacterias Los resultados Sobrepasan Por mucho Mis expectativas Estas pequeñines Cambiarán el mundo Te daré Te estaré Eternamente agradecido Vale No preveí que fueran Tan atractivos Para los ferales Pero es casi ciencia Así es la ciencia Perdón Hay que estar preparado Para todo Incluso Para cuando te sale Todo mejor De lo que esperabas He añadido una cosilla En compensación Para los peligros Que has tenido que pasar Te doy la gracia Gracias en nombre De progreso Vale Y nos da Este nos da Aparece ahora Nos da 9000 XP 600 unicreditos Y el módulo De video locura Para Las prótesis Vale Que lo vamos a ver Ahora Luego Aquí te pegan La charla Por cierto Esa por ejemplo Te dice Deberías pasarte Por el vertedero Y hablar con Jibes El compositor Es gente que te dice Donde hay misiones Oficiales Y así Sabes Te da localizaciones Gente random Si hablas con la peña O escuchas sus conversaciones O lo que sea Vale Ahora vamos a mirar Eso que me ha dado Que es esto El módulo de video locura Que te da Saludo adicional Por todas las habilidades Y objetos de curación Cúrate más rápido Cúrate mejor Mantente con vida Básicamente hace que Que los objetos de curación Curen más Vale Y nada Vamos a ponernoslas Porque Tenemos el hueco Tenemos Refuerzo vital Que es por Esa de curarse De vez en cuando Esta Que es la que acabo de decir Y luego la La de La de pegar Y la de El golpe hidráulico Y el registro biométrico Ese Que es para curarse También Este es el casco de Faraday Que habíamos cogido Que como veis Pues te protege Bastante de electricidad Y de Y de digital Pero todo lo demás Es un poco Un poco peor Menos en En la precisión Que no sé muy bien Que es para el casco Y nada Las armaduras Y eso Las vamos a mantener Y ahora ya Si que nos vamos A lugares comerciales A la misión principal Vamos a subir Al ascensor Por fin Yendo para allá Hay enemigos Ya Esto está Restringited La peña O sea Esos totochos Luego vas por ahí Que son inocentes Les das un tiro Y mueren Podrían aguantar Ahí un Estibito más Vale Esto es la zona Del ascensor Este es el tren Que hemos cogido antes Enemigos También Y ya os digo Conforme subamos A arriba Se va a poner La cosa Bastante más Turbia Pues que Algunos Le mete un crítico Y lo parte Con la mitad A los Turbo Vipers Estos Con la Con la de carbón Es muy bestial Se lleva armadura Pero eso De momento En este nivel Con la de carbón Y eso Vamos De puta madre Pero en el segundo Se ve que ya Hay enemigos Que tienen protección De fuego Y demás O armadura Como ese Igual hay que ir Haciéndose Otro El tipo De build O otro Tipo De daño Para Para ir Junándoles Porque ya Tigo Me ha estado Costando Bastante Me mataron Ahí En un VDC Mira Ese Se le atasca A la máquina Hasta A tu cabrera Y le metí Un tiraco Ahí Y digo Voy a Reventarle La máquina Para ayudarle Pero Pero Ha reventado Ha reventado El también Bueno Y que más Aquí Siempre salen Cosas Cada vez que pasas Eso me Mosquea un poco Que se renueve Todo el loot Así O sea Puedes estar Dando vueltas Por el mapa Y Siempre va a haber Créditos Y cosas Pía Hay un componente Básico Y una recompensa De Careful No sé quién O sea Ahí había uno Que Que tenía recompensa ¿Vale? Eso luego Sabéis que vamos Albar Hablas con el camarero Y te da Y te paga ¿Vale? Por cada tío De esos Suelen ser tíos Así más fuertes Pero ya he visto Que aquí Ni me he enterado Son tan fáciles Que ni te enteras Lo matas Como Como uno más Ahí hay algo Shirt Pink ¿Ves? Ahí estamos cogiendo Skins y cosas Que luego no Te deja aplicar Y aquí ya nos sale La F Ahí Símbolo de la victoria A tope Y eso nada Ya podemos entrar Subir a la Gran Vía Y es lo que vamos a hacer Aquí va a salir Una pantelita De carga Guapa Seguramente Mítico ascensor Que ni siquiera Ha cargado a la peña Iba mal El día este Que estaba jugando Iba bastante mal Bueno Subimos aquí A Gran Vía Ya Voy a dejaros Con el Con los planos Ahí dice que los Los niveles atmosféricos Son mejores Aquí Comparados con Niveles de abajo Conforme va subiendo Es como Esto es como Varias películas No sé ahora deciros Hay varias películas Que lo sacan Y eso Como conforme va subiendo Niveles En la ciudad Está como el aire Más limpio Hay gente Más pasta Y demás Nada Aquí he salido Para Reiniciar el juego A ver si volvía A ir mejor Y eso Pero nada Estuve mirando Un poco Las noticias Pero son La verdad Que las noticias Del nivel este Son bastante Insulsas Sigue un poco Contándote Las guerras De bandas Y eso Las Que está haciendo Cada banda Y eso Pero eso Tampoco te da Mucha información ¿Vale? Así que Vamos a pasarlo Y vamos a la misión Principal Que está allí Pero claro Antes de ir allí Pues vamos a acabar La de lentes De silicon Que era la de ir Poniendo cámara Que habíamos puesto Ya dos o tres No sé si dos o tres La siguiente Ya era en este piso En este nivel Aquí en la gran vía Entonces nada Vamos a hacer Primero esa Que está más cerca A colocar una cámara De De las misiones De silicon Y la gente No sé Aquí llueve Está la gente Ahí con los paraguas Y es una especie No sé Lo veo así Ambientado un poco más Un rollo Chinatown Cyber Chinatown Pero bueno Tengo que probar ahí El rendimiento Porque ya veis Que va un poco Raro Estos ya se cabrean Aquí es donde Digo que Ahora ya En este nivel Están bastante más chungos Los enemigos Te queman ¿Veis? Llevan armas de fuego También Llevan carbón Y son bastante más duros En general ¿Veis? Tienen ahí Nivel 18 La verdad que no sé Qué nivel tengo Ahora mismo Pero son bastante Más chungos ¿Eh? La gente Tiene ahí Animaciones Bastante chulas No están ahí Super random Caminando Y ya está Hacen cosas Están muy bonitos Estos enemigos Son nuevos Que van así Sin armadura Ni nada Llevan katana Y suelen aparecerte así En modo Camuflaje óptico Parece bastante Camuflaje óptico De metaguiar Y estos ya vienen ¿Veis? Vienen con Son como Un samurai Con armadura Y metralleta Estos son bastante chungos Ahí me los he pillado Con el Con el ataque Cuerpo a cuerpo Pero Si no le das Con eso Son bastante jodidos Incluso con fuego Porque tardan mucho En morir Y mientras Te pueden matar Enseguida Llevan una Una WMP Y ya te digo Que te calfan Como te empiezan a dar Y te quedas ahí Pues Un momentito Te termina Mira Estamos avanzando Aquí lentamente Porque Os digo Que Los enemigos Ya cada vez Cuesta más Salen de más variedad Van varios tipos De enemigos A la vez Estais viendo ahí Y aquí salen Dos ninjas Invisibles Con un pequeñín Me toca irme Para atrás Cuando Te vas muy Para atrás Ya sabéis Que luego vuelven Y se curan Es una putada Pero Pero a veces No queda otra Irse para atrás Curarse tú también Y volver a empezar Si Lo has liado mucho Ya veis Que los de las katanas Parecen No parecen Muy peligrosos Pero Si te llegan A acercar mucho Estás a cabo Además cuando son dos Están disparando también Ahí tenemos Un arma nueva Que la vamos a coger Ahora Luego Que me ha gustado ¿Ves? Ahí he fallado El golpe Cuerpo a cuerpo Lo he fallado Lo he fallado Y me han funado Pero Bastante rápido Y ahora Lo que queda De vídeo Creo que es Yo muriendo Ahí bastante O sea Voy a pasarlo Pero Me mataron Ahí como Un trillón De veces Nos estamos Otra vez En principio Hemos ido Incluso Más Hacia atrás Es que a veces Te dejaba Más Hacia atrás Volver a matar Enemigos Nos estamos Como Otra vez En el principio De Callejón Esta parece Que vamos Bien Mediativo Salen Combinaciones De enemigos Y tienen Un nivel Ya bastante Alto Matando Un par De piñas O así Y eso Que tengo Bastante Constituciones De lo que más Me he subido De hecho Constitución Y puntería Pero te calzan Ya te digo Que te dan bien Hostia Habéis visto a ese Ese si que se ha bugueado Está Está andando Por el cielo No me había fijado La verdad Jugando Ni lo había visto Acabo de verlo Ahora Ya veis Te vienen Con armadura El pequeñín Que te tira Explosivos El El de la espada Que te agobia mucho Tienen combinaciones De enemigos Ya Bastante hardcore Aparte de que Tienen más vida Aguantan bastante más Esta es la metralleta Que digo Que llevan ellos Que la hemos cogido Que no es el terror Es Es otra Que tiene bastante Más balas Es como una metralleta Como una impaciente ¿Vale? O una minigano O algo así Es más gorda Y tiene más balas Creo que hace más daño Incluso Ya veis Que esta zonita Es una más salida De ascensor Prácticamente Y está bastante De jodida Estaba intentando llegar A poner la cámara En el umbilical ¿Vale? La cámara De lentes de silicón Aquí Aquí me mataron Como 50 millones de veces En las escaleras estas Y claro El tema es que te matas Y te pone ahí atrás Ahí al lado Y vuelven a esperado Para palmear enemigos El tema es que nunca No siempre es palmear Los mismos enemigos Que habían antes Que te han matado A veces varían Y aparecen otro tipo De enemigos Aquí estoy cambiando Incluso la resolución Porque no me va muy bien Y eso Aquí me han jodido No los veía Por la cámara Y ya habéis visto Donde aparecen Apareces aquí Con otros enemigos En medio de una movida He muerto aquí Y aparecí aquí Pero claro Mirad la aliada que hay No sé Está un poco raro El tema de respawn De enemigos Como que No hay una Unas pautas ¿Sabes? Es como Se respawnean Súper aleatoriamente Te hayan matado No te hayan matado Este es tú ahí O sea Aparezcarse ahí o no Yo qué sé Pienso que si apareces ahí No Por lo menos Que los que había matado De ahí No me los pongan No sé Es raro Es raro Y nada Tenemos que avanzar El pasillo este Pero ya digo Que me van a matar Como 50 veces Esos de armadura Son muy hardcore Ya os digo Te pegan el salto Te aparecen cerca Te pegan con la espada Llevan armadura Aguantan muy bien el juego Y Y las balas Mejor todavía O sea que No sé Hay que llevar cuidado Con esos tipos Llevan la La automática También Veis ahí una cosa Él está ahí arriba Y yo abajo Y me da Pero luego tú estás arriba Y él abajo Y no puedes darle Es una paranoia ahí Que no me hace mucha gracia O sea Si yo no le puedo dar Que no me dé él tampoco ¿No? Por lo menos Nada Está aquí muriendo Una y otra vez Respawneando En sitios absurdos Y aquí por fin Bueno Luego está aquí Como una puta hora Ah pues No estuve tanto ¿Eh? Ahora aquí Acabamos de pasar El pasillito este Joder Es que no consigo Buscar el sitio ¿Sabes? A este Ok Vale pues de repente He venido Lo que os digo De repente me han matado Aparecido He venido aquí al pasillo Y no había ni guías Solo había Estos aquí al final Pero eso os digo Lo del respawn de enemigos Un poco extraño ¿No? O sea Si yo tengo que pasar Por aquí Y hay enemigos Que me están matando Y no me dejan pasar Pues deberían de aparecer Siempre ¿No? Hasta que los mate Y ya pase por ahí Y luego si ya has pasado Y te respawneas Por ahí cerca Que no te aparezcan otra vez No sé que haya como Unas zonas de paso En plan Ya has pasado por aquí Ya no te salen enemigos Por lo menos Justo ahí Donde estás Ya no te digo Más atrás Pero Pero bueno eso De haber aquí Dos mil enemigos En el puente este Que no me dejaban pasar Pues Esta vez Había cuatro enemigos Nada más Un poco raro ¿No? Cuanto menos Y ya seguimos Hacia Hacia la camarita Aquí va en plan Snake Pues ya lo dije ¿No? Que molaría bastante Que pusieran Bueno que pusieran Que hubieran puesto Como campo de visión De los enemigos Y que pudieras ir En sigilo Y tal Pondiéndote por ahí Y tal Igual ya sería mucho pedir ¿No? Para la IA Pero joder Hubiese sido ya la bomba Y la IA La mague Incluso hacer A lo mejor Este Ataques Sigilosos Con la espalda Y demás Stealth kills No sé Habría molado Habría molado También para hacerse El personaje Ahí Rolio más Sigilo Y eso Hubiese da bastante Jugabilidad Al juego Pero también Supongo Que es chungo ¿No? Si la IA Ya no es No es lo mejor Del mundo Pero la IA No es lo mejor Del mundo Pero hace cositas El combate Y eso Hace cositas Está bastante chulo Tampoco pienso Que sea una IA Mala Ni malísima Ni nada de eso Creo que está bien Para su Para lo que tiene que hacer Esto aquí es Donde es la cámara Ya De lentes de silicon Nada Vamos a ponerla Y a llamar Al Heartland Creo que es Si Antes había mucha gente Aquí Antes Que los rohing Se apoderan De la zona Parece que hemos llegado Tarde a la fiesta Ahora enséñame La otra zona Todo ese metal inservible Y los vagabundos Que me lo vean Por ahí Menudo sitio Vale pues nos ha pedido Otra cámara En otro sitio Que se llama La otra zona Que está A tomar por Sasquatch Y la vamos a dejar Para el siguiente ¿Vale? Está a 1500 metros Entonces nada Vamos a seleccionar Aquí la misión Principal Aparte de subirnos Unos points Bueno lo principal No tenemos la de Esteroides para todos Al lado de la principal ¿Vale? La principal está Por aquí también Entonces vamos a ir A la de esteroides Que es una secundaria No sé si os acordáis Ahí había un En lo del cúmulo 13 Había un gimnasio Y tal Ahí había gente Y Querían esteroides Se ha puesto en cuarentena Tres Intento fallido De contener agresivo El virus M2 Ahí Te informa De que la zona Esta Se ha puesto en cuarentena Tres Un intento fallido Por contener El agresivo virus Sembit 2 ¿Vale? Se ha programado La completa erradicación Del edificio Pendiente de la restauración De la acrología O sea Van a erradicarlo El biostásico Las instalaciones del biostásico ¿Vale? Van a destruir ese edificio Dicen Ahí que está en cuarentena Mira como calfa La metralleta Esa nueva Creo Tío He visto la de carbón El ninja Ese acorazado Apenas le hacen nada Tío Nada Aquí me está matando Como un trillón de veces Y otro trillón más Creo que no he llegado a avanzar No Vamos Es que Estoy pasando por ver Si Si llegara a la misión Pero creo que ya no llegué Ya me quedé aquí Palmando y palmando y palmando Si avance un poco más Pero Era peor Avanzar era peor Salían enemigos más chungos Llegamos aquí a la pirámide Pero nada Ya poquito más Porque no conseguimos llegar a A la misión ¿Vale? Entonces nada Esto es un bareto Que hay por ahí Que se puede meter en la otra tienda Y Y robar aquí Cuatro mierdas Y nada Eso ya ha sido Todo morir Todo morir Y había un comerciante de armas Aquí Hemos comprado Bueno Hemos vendido Hemos comprado el desintegrador Si No me acordaba Una arma nueva Que valía 25.000 Nada menos Y bueno Me venía aquí a probarla Simplemente por ver Como era Está guapa Es un rayo ahí Que se me queda mantenido Pero bueno La probé con algún enemigo Y no le hacía mucho daño Ahora sí Los deja así Como parados Entonces nada Voy a tener que hacer aquí Como un Unas mejoras de armas Y tal Y ver que build me llevo Para este mapa Como veis Como veis No le quita penas vidas O sea Los deja así parados Pero no le hacía Daño Pero ya os digo Me haré una build O algo A ver si puedo Llevar mejor Este nivel Y nada Hasta aquí Vamos a dejar el capítulo El resumen Porque Ya os digo Me quedé sin audio Y eso chicos Espero que os haya molado Y nos vemos en el próximo Hasta luego